¡Vámonos! Si soy el espíritu, ¿qué es lo que va? Yo no entiendo eso que sucederé Si soy el espíritu, estoy viviendo Soy el espíritu, que bueno que no me quiten Me desespero al pensar y decirle Si soy el espíritu, estoy viviendo ¡Vuelve conmigo! Quiero sentirte de vuelta en tu vida Quiero sentirme al baño de tu sanción Me siento solo si vos no estás aquí ¡Vuelve conmigo! ¡Vuelve conmigo! ¡Que no me trajes a su pobre corazón! ¡Vuelve conmigo! ¡Vuelve conmigo! ¡Vuelve conmigo! ¡Vuelve conmigo! ¡Que no me trajes a su pobre corazón! ¡Vuelve conmigo! ¡Vuelve conmigo! Ustedes y ellos me encuentran conmigo, me desespero al pensar y ya sufrir, si solo espero, en su regalo. ¡Vuelve conmigo! Quiero tener que devolverme en mi brazo, quiero sentirme dueño de tu escarición. Me siento solo si tú no estás aquí, vuelve conmigo, ya no hay que darles ese amor del corazón, es muy sensible en cosas de la voz, vuelve conmigo, te lo pido por favor.